¿Te ha pasado que has visto plantas con bichitos, mosquitos o manchitas? A esto en agricultura se le llaman plagas y enfermedades. Hoy realizaremos un biocida casero, muy efectivo para combatir estas plagas y enfermedades. Para ello necesitamos chile, dos cebollas grandes y dos cabezas de ajo. Picamos los ingredientes y los colocamos en la licuadora. Agregamos un chorrito de agua y licuamos. Agregamos nuestra mezcla a una botella de un litro. Lo guardamos por dos días y agitamos diariamente. Ahora ya tenemos nuestro biocida casero. Tenemos que esperar dos días para poderlo utilizar. La mezcla que hemos preparado es para 20 litros de agua. Adelante, hazlo tú mismo.